En la década de 1970, no estaba exactamente inundada de estrellas de acción femeninas o super heroínas, mientras que Batgirl y Catwoman aparecían regularmente en Batman a finales de los 60, tomó hasta mediados de los 70, antes de que viéramos mujeres encabezando su propia serie de acción. Series había los secretos de Isis, Electra Woman and Dinah Girl, ambos programas infantiles de los sábados por la mañana y por supuesto, La Mujer Rebiónica. Pero un programa en particular tomó un personaje cómico creado en la década de 1940 y captó la imaginación del público. Finalmente, creado por los maestros de William Moulton Marston, publicado por primera vez en 1941, Wonder Woman fue DC Comic, el primer cómic popular protagonizado por una super heroína, mientras aparecía en dibujos animados a principios de los años 70. Las apariciones de acción en vivo eran limitadas. A un cortometraje terrible y sin producir para una posible comedia de situación de finales de los 60, producida por las mismas personas que hicieron la serie de Batman, fue abominable. No fue sino hasta 1974, cuando una película para televisión de Wonder Woman de imagen real, llegó a la pantalla chica, los cómics y no escribieron del todo bien. La cadena ABC pensó que la premisa tenía potencial y encargó un nuevo piloto, uno más de acuerdo con el material de origen. Esta segunda película se transmitió a fines de 1975 y protagonizó a la recién llegada Linda Carter como Diana, en una razonable y fiel adaptación de su historia de origen ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Esta encarnación comenzó cuando el piloto estadounidense mayor Steve Trevor fue derribado cerca de la aislada isla paradisíaca habitada por mujeres amazónicas. Steve Trevor es atendido por la princesa Diana hasta que recuperó la salud, le picó la curiosidad y le gusta explorar el mundo de los hombres, después de transportar al piloto herido de regreso a la década de 1940 a Washington, D.C. Allí comienza una doble vida para Diana Prince, en los Estados Unidos, en la Reserva Naval de Mujeres, asistente del mayor Steve Trevor y como Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla en... Mujer Maravilla en tu traje de baño lucha por nuestros derechos y el viejo blanco, rojo y azul. Estoy citando el tema musical aquí en una era en la que muy pocos superhéroes en la pantalla grande parecen preocuparse por esconderse detrás de una identidad secreta. Parece pintoresco, pero Steve Trevor es una especie de bobo, despistado y premiado. Tantas posibilidades de ver a Diana y Wonder Woman en la misma persona como un paquete de tamaño divertido de M&M con la marca de Halloween. Después de la respuesta mixta a la película anterior, el ex guionista de Batman 66, Stanley Ralph Frost, fue contratado para supervisar esta nueva versión de Wonder Woman maravillosa. Bueno, no eres tan mala Wonder Woman, aunque la serie no es tan certificada como Batman, puedes ver cómo esta nueva versión se siente mucho más divertida. Y esa primera película para televisión, Peter Knight, es una espía nazi. Steve sabe eso, bueno, se lo dije y salió a hablar con él. Tuve que irme, así que no sé qué pasó. Lo único oscuro y arenoso aquí es el café. La película tuvo tanto éxito que una serie de 13 episodios siguió en 1976 directamente después del piloto de manera típica. La serie trataba principalmente de espías nazis en el Washington DC de 1940 y sus alrededores. Linda Carter creció rápidamente en confianza en el papel como Diana Prince, interpretándola como una mujer relativamente segura de sí misma, en lugar de una torpe como Clark Kent. A menudo se representaba, no es demasiado peligroso, podría ser una trampa o una emboscada de cualquier manera, es peligroso, la guerra es peligrosa. Diana tenía su atuendo único, atrevido para la década de 1940, pero realmente no veo a nadie quejándose de que ataba con su lazo mágico para obligar a los malhechores a decir la verdad. Allí, de manera realista, el atuendo era suficiente para trabajar la mayoría de los hombres. Tenía brazaletes metálicos que podían desviar las balas y una tiara que también podía usarse como boomerang. Diana también tenía un avión invisible que le daba a la gente en el suelo una vista absoluta cada vez que volaba por encima. Oh, Diana, por supuesto, estaba enamorada de su jefe, el mayor Steve Trevor, pero Steve estaba enamorado de Wonder Woman, y como era la década de 1940, todos se fueron a casa solos, gruñones y frustrados. Se quedaron dormidos con una botella vacía de whisky escocés. Con él, estoy seguro de que ella preferiría quedarse aquí contigo, con nosotros. Steve Trevor fue interpretado por Light Waggoner, siempre encantador, un poco condescendiente y siempre sin idea de que Diana y Wonder Woman nunca estuvieron en la misma habitación al mismo tiempo. Te escucho, soy de Paradise Island, Diana, tengo un amigo de allí, tal vez sepas dónde colocaremos este papel con la cantidad justa de ironía y mientras el programa es un drama de acción, los productores nunca dejan que olvides el hecho de que el material de origen es un cómic. Durante la primera temporada, Diana se enfrenta a espías nazis, saboteadores nazis, simpatizantes nazis, simios nazis, los Brady nazis, una mujer maravilla nazi, de hecho, un montón de nazis, 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 nazis. También conocimos a la hermana de Diana, Drusilla, también conocida como Wonder Girl, y por supuesto, el personaje secundario de Eta Candy. A menudo brindaba un alivio cómico en la década de 1970. Casi todos pasan tiempo felicitando a Wonder Woman por su apariencia, pero como este también era un programa familiar, rara vez aparece. El golpe, por otro lado, es que también rara vez sale con alguien Wonder Woman, ya que un programa es recordado por varias cosas, y ninguna de ellas rima con guiones convincentes. Son actuaciones increíbles, aparte del episodio que impulsa Smiths. En canto y presencia física, una melodía maravillosamente única, y por supuesto, sus transformaciones de Diana a Wonder Woman. Al ver esta serie, puede ver qué elementos necesitaron tiempo para hacerlo bien, ya que las primeras transformaciones fueron solo secuencias de striptease en cámara lenta. Las calificaciones del programa fueron decentes, pero la cadena retrasó la decisión sobre la renovación, y la cadena rival CBS, o CBS, hizo una jugada para el programa. La segunda temporada, ahora titulada Las Nuevas Aventuras de Wonder Woman, vio una remodelación bastante importante de la serie para su traslado a CBS. La nueva temporada de disco Wonder Woman se desarrollaría a fines de la década de 1970, entonces contemporánea, con Diana regresando al mundo de los hombres para descubrir a su enamorado Steve Trevor. Steve Trevor había muerto, posiblemente de vejez, posiblemente de un dolor en el cuello, por mirar demasiado hacia el cielo en busca de aviones invisibles. Pero por suerte, su hijo Steve Trevor Jr. tenía exactamente la misma edad que Steve Trevor, y era un oficial de inteligencia del IADC, un acrónimo que significaba algo que lo hacía sonar como CIA, pero no la CIA. Pero en realidad es la CIA. No hay organización, solo yo, la Mujer Maravilla, y como para la edad tendré 2.527 años en mi próximo cumpleaños. Sí, a través de una serie de saltos de lógica, Diana también se convierte en un agente de la IADC, Agencia Gubernamental de Defensa, para poder estar cerca del hijo del hombre muerto, del que estaba enamorada pero abandonó 35 años antes. ¿Dónde está Steve Trevor en esta nueva serie? Casi no hay coqueteo entre los dos, por lo que realmente no tiene sentido que Steve Trevor esté presente, aparte del hecho de que Light Wagoner era tan agradable. En el papel de Wonder Woman, el envío fue difícil en la década de 1970. Veamos cómo les va. La mujer biónica era el disfraz brillante de la guerra de Diana. Las tramas son mucho más estándar. Ladrón de la semana con elementos fantásticos ocasionales, intercalados con historias un poco más tipo cómic, con personajes como Roddy McDowell, haciendo volcanes, o el extraterrestre ocasional en la primera temporada, interpretado por un extraterrestre, Tim O'Connor, que había venido a la Tierra y se había convertido en un buen amigo de Diana. En la segunda temporada aparece su hijo, y la relación con Diana es un poco espeluznante y complicada. No sé, tal vez a Diana le gustan las relaciones con los padres y sus hijos. Sí, lo soy. Totalmente consciente de lo que hay en la pantalla, ahora mismo tienes que darle un respiro. Era antes de que existieran los teléfonos móviles. Duraba la mayoría de las tramas, no estaría fuera de lugar en un episodio de Los Ángeles de Charlie, así que hay historias con estrellas del pop, que presentan las estrellas del pop en los papeles que ahora son afortunadamente olvidados. Diana recibieron un traje ligeramente modificado, y un nuevo chat invisible, así como un traje de buceo. Como la serie ha progresado, se había sentido el pellizco de la reorganización constante de la Agencia Gubernamental de Defensa, que se movían cada pocas semanas, con Steve Trevor siendo ascendido a jefe de Diana, pero Light Wagoner apareciendo cada vez menos en la pantalla en la tercera temporada. La trama se centraría cada vez menos en extraterrestres y espías, y cada vez más sobre adolescentes. El programa estaba recibiendo un pellizco aquí y otro allá, cada pocos episodios que culminaban en una configuración del último minuto. Para una posible cuarta temporada, Diana había sido transferida a la oficina de Los Ángeles, con un nuevo jefe más gruñón, y un indestructible compañero de trabajo, con un compañero chimpancé inmortal, y en medio de un establecimiento de máxima seguridad, un niño estafador, entra de la calle como si fuera el dueño del lugar. Afortunadamente, ahí es donde terminó el espectáculo, porque no puedo decirte qué está pasando con esto. Después de tres temporadas, Wonder Woman colgó su capa de lentejuelas y voló en su jet invisible. Poco después del despegue, tres observadores de aviones cercanos fueron arrestados. Por indigencia grave, por no leer nada de él. Pero Wonder Woman y Steve se atan mucho. A veces amordazan bastante. No, no estoy leyendo nada en eso. Para nada. No, 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 señor. Ni un poco no bueno. Mucha acción en esta serie con acrobacias pioneras que doblan a una mujer como Jen Ippie y Kitty O'Neill, asumiendo todo tipo de secuencias de acción. Después de que la serie culmina, Linda Carter se retira para concentrarse en una carrera como cantante y en virtud de haber sido tan icónica, hacía la vida difícil para cualquier otra actriz considerada para el papel. Hubo un intento de hacer una película de la Liga de la Justicia del director de Mad Max, George Miller, que habría elegido a la modelo australiana Megan Gale en el papel. También hubo un piloto de 2011, protagonizado por Adriana Palicki, pero no sería hasta Batman vs Superman de 2016 que obtuvimos una Wonder Woman que se quedó con la actriz Gal Gadot, dejando su huella en el papel de su película en solitario de Wonder Woman 2017. Fue un éxito para la crítica y comercial, uno de los pocos éxitos amados del universo de DC. En este momento estoy viendo otra vez las temporadas de La Mujer Maravilla. Es una experiencia interesante. La serie comienza cursi, pero divertida. Luego pierde muchísimo encanto una vez que el periodo cambia a la década de 1970. La química entre Carter y Wagoner es excelente, pero como la mayoría de los programas de la época, se ignora casi por completo. El programa también empeora progresivamente a medida que avanza los sombreros de Diana, que se vuelven cada vez más escandalosos y luciendo cada vez menos como un agente del gobierno. Lo extraño es que después de toda la remodelación que recibió el programa durante sus tres años, durante la última temporada, terminó más cerca de la película original, rechazada de Cattie Crosby, en otras palabras, una serie de acción contemporánea. Wonder Woman era un programa que solía ver cada vez que era en la pieza, Inry, generalmente un domingo por la tarde o años después en la televisión por cable. Siempre fue mucho más divertido que programas contemporáneos como The Increíble Hall o La Mujer Biónica. Si lo recuerdas de tu infancia, es algo con lo que te divertirás mucho, pero si nunca lo has visto antes, te diría que veas la primera temporada y veas si te gusta y si realmente la disfrutas, quiero que veas a Linda Carter tal vez en las dos últimas temporadas. La serie de Wonder Woman es un delicado equilibrio de tonterías venenosas que finalmente se equilibra y se convierte en un espectáculo policial estándar de los 70 con una mujer que, ocasionalmente, usaba un chip brillante para golpear a los ladrones. eran las aventuras de Diana Prince y su alter ego Wonder Woman.